Y buenas noticias para los que padecen miopía porque se acaba de crear un centro internacional de Big Data para los pacientes afectados por este trastorno de la vista. El uso de inteligencia artificial y macrodatos es lo que marca la diferencia con respecto a una investigación convencional. Por eso en este nuevo avance de la ciencia lo primero que hay que hacer es aplicar un dispositivo en forma de clip a la montura de las gafas. Los sensores y los chips en el interior se encargan de medir la distancia de lectura y la luz del entorno. Después los datos se transmiten a una aplicación de teléfono móvil que después se almacena en la nube para futuros análisis. El centro está dirigido por la Universidad Central del Sur de China y está compuesta por 20 equipos de investigación en todo el mundo. Los científicos esperan que esta investigación pueda ayudar a encontrar más conexiones entre la miopía y ciertos comportamientos. El uso de la inteligencia artificial y los macrodatos supone una nueva era para el estudio de la miopía. Las tecnologías que se utilizan ahora pueden aplicarse para la investigación de otras enfermedades, lo que hace que nuestro trabajo sea muy significativo.